No dejaré que vuelvas allá ¡Siempre es ella! ¡Siempre ibas a elegir la hija! Lo lamento Estoy seguro de que eso fue un disparo El cerrojo está atascado ¿Comenzamos a rezar o algo? Alguien llame a Anders No hay cobertura aquí Oh, por Dios ¿Ahora hay que rezar? Hola, papi Kirby Yo... ¿Es su auto? No Pero yo puedo ayudarte con eso Si me llevas Claro Normalmente no hago estas cosas Pero es una emergencia Aunque parezca raro No, no es nada raro ¡Sam, ayúdame con esto! ¡No! ¡Está atascada! ¡Ayúdate! ¡Falón! ¡Kohin! ¡Te tengo! ¡Líder, vámonos! ¿Blake? ¿Hice algo malo? ¡Alexis! ¡Llévate a Fallon! ¡Llévate a Fallon y salgan de aquí! ¡Sam! ¿Estás bien? ¡Te ayudo! ¡No! ¡Espera! ¡Está bien! ¡Oh, por Dios! ¡Crystal! 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 ¡Qué ley! ¡Ayúdame! ¡Steven! ¡Steven! ¡Oh, eventually! ¡Oh,喔, ó! Oh, por Dios.